hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal el día de hoy como pueden ya leer el título del vídeo traigo para ustedes la reseña del perfume look limitless for hair de abon esta es como un flanker u otra versión de la ya clásica look y bueno quiero comentarles que esta me gustó un poco más que la otra la otra no la tengo porque está bueno es un poco diferente un olor diferente que se caracteriza por ser para mi gusto del tipo como amor odio son unas fragancias que bueno primeramente tienes que oler para poder comprar porque no es del gusto de todos los olfatos y es un poco difícil de portar pero bueno a mí me gustó bastante primero tuve un vídeo en donde les di mis primeras impresiones y la compré porque si llenó mis expectativas entonces bueno y claro recuerden que esto es basado en mis gustos personales y solamente quiero compartirlo con ustedes entonces bueno vamos a comenzar con la caja es una caja cuadrada en un color azul pastel muy muy lindo muy romántico muy femenino las letras el adorno del moño que tiene adentro con un corazoncito son en color en tono dorado bastante brillante luminoso aquí en la parte de arriba bueno pues su unas letritas y donde está la marca del perfume que creo que no se alcanza a ver bueno si un poquito y dice agua es una paz y aquí lo dice arriba agua de perfume y es de 50 mililitros bueno estos son de los perfumes pudiéramos decir de gama alta de agua porque bueno ustedes saben que diferentes precios desde muy muy económicos hasta algo más caros en la parte de adentro está así es blanco y aquí tiene unas como una instrucción en donde te dicen que solamente tienes que quitar el tapón citó de la tapa para destaparlo y no todo el moño porque igual pudieras dañarlo entonces bueno esta fragancia es de este año 2018 me encanta la presentación para empezar es una presentación hay no sé me gusta me gusta tiene como que varios factores que me llegan a interesar la botella es rectangular también aquí viene el nombre que dice abon look limitless en dorado viene en relieve unas figuras como de rombo en la parte frontal y en la parte trasera la tapa es un dorado bastante luminoso también y como él lo dice en la caja solamente se le quita esta parte para destaparlo vean es un tapón citó muy pequeño también en dorado y el atomizador dorado voy a aplicar aquí un poquito un muchito y bueno esta fragancia es de la familia olfativa floral fruta como les comento de este año y entre los acordes es cítrica fruta frutas ámbar y floral quiero comentarles que tiene una salida demasiado fuerte pesada potente explosiva muy muy extravagante una fragancia que altera pudiera decirse los sentidos porque si llega a sobresalir es algo fuerte y quiero también comentarles que bueno solamente tiene tres notas como ya les había comentado que es toronja flor de la pasión o flor de la pasionaria y ámbar esas tres notas yo creo que no hace falta otra cosa es una fragancia deliciosa para mi gusto abre con una toronja totalmente fuerte amarga se siente un toque amargo un toque como agrio no es una fragancia cítrica dulce o que pudiera sentirla como jugosita yo la siento más bien como bueno ese es el más bien el sí el 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 olor que me da a mí como una una toronja agria ya de ratito un poquito más qué será posiblemente a los 10 minutos bueno ahorita estoy esperando que seque un poco pero ya la había aplicado de hecho se puede ver que ya le gasté bastantito posiblemente a los 10 15 minutos de que la aplicas y que las notas de salida son bastante distinguibles esa nota cítrica y llega una un ámbar bastante cálido una nota que se fusiona perfectamente con la toronja y hace una fragancia totalmente confortable pero quiero decirles que llega así como llegó y es una fragancia confortable y cálida también despide un fuerte olor con efecto unisex perfectamente para mí también la pudiera portar un caballero o incluso el asiento el asiento masculina ya les había yo comentado tiene una nota masculina explosiva de hecho se siente un poquito como picante fresca se siente un frescor que te inunda dura posiblemente de 6 a 7 horas en piel que es bastante y siempre está presente es de una estela fuerte yo la recomiendo posiblemente ya como para esta temporada otoño invierno porque en primavera si es pesada y es algo intrusiva y pudiera llegar a molestar porque si invade de verdad llegas y inmediatamente te sientas o estás ahí en un lugar cerca de las personas y es una fragancia que llega a inundar el lugar donde estás llegas e inmediatamente puede ser percibida y también quiero comentarles que bueno el precio está entre 329 y 400 pesos un aproximado muchas veces la sacan en promoción y es donde la puedes aprovechar yo la pedí por mercadolibre porque en el catálogo estaba en 369 y la verdad si se me hizo algo cara entonces dije bueno 50 mililitros es poca cantidad pero dije no es que si tengo que tenerla le quiero dar más oportunidades quiero disfrutarla y bueno efectivamente me ha encantado porque obviamente no es lo mismo disfrutarla ya cuando la tienes en vivo y directo a disfrutarla de una de un pequeño frasquito entonces quiero de nuevo comentarles que no es una fragancia para todos los gustos ni para todas las personas primeramente tienes que ya sea pedir una muestra o si alguien la tiene no sé que te convide un poco o que tú la puedas oler porque no es para comprarse a ciegas de ninguna manera entonces quiero comentarles que ya de ratito ya cuando seca ya cuando pasa un tiempo empiezo a sentir también una nota que es como les digo la flor de la pasión que es una flor totalmente como sexy y a mí me da van a decir que estoy como que un poco loca o yo no sé pero esta fragancia me da me da la impresión como de que hace muchísimo tiempo la olí en mi papá no sé si me pudieran entender da esa impresión como les digo es muy masculina para mí efecto unisex que puede ser igual portada por un caballero no sé comentenme si alguien si alguien me está viendo y la uso y que le pareció un caballero que la pudo haber portado o si creen que pudiera ser pero si es muy diferente es muy especial tiene un toque de sofisticación es elegante también pero hay que moderar un poco la aplicación porque si es bastante abrumadora entonces bueno como les digo no queremos molestar olfatos y es para mi gusto una fragancia extraordinaria una fragancia de gama alta les digo de las fragancias de abón y que vale totalmente la pena adquirir yo me llevé muy buen gusto con esta fragancia la usé tres días seguidos quiero comentarles el cuarto día me puse solo un poco y creo que ese día ya el cuarto día de haberla usado seguido si empezó como a fastidiarme un poquito porque les digo que es una una fragancia así así este cítrica floral frutal pero destaca perdón destaca muchísimo la toronja toronja agria huele a flores y un ámbar muy muy caldo y confortable pero si tienen que primero probar antes de adquirirla porque después no pueden decir ay no es que la compré por ti no me gustó y bueno cosas así entonces les digo a mí me gustó por eso la compré y vean dónde la llevo yo creo que ya ya se puede dar una idea de que si la he gastado me gustó demasiado todo se me hace súper bonito la presentación de la cajita la botella es lo que más me encanta y bueno pues aquí está espero que me me dejen comentarios ya sea buenos o malos de su experiencia con esta fragancia y bueno pues nada muchísimas gracias por estar como siempre les digo otra vez en otro vídeo más compártanlo si gustan comentenme por favor suscríbanse y recuerden solamente oprimir la campanita para que lleguen todos los vídeos en tiempo entonces bueno estamos ya en esta temporada donde ya se empiezan a disfrutar este tipo de olorcito y estoy fascinada muchísimas gracias cuídense muchísimo y nos vemos para el próximo vídeo hasta pronto y